La 35ª edición de los Juegos Deportivos Nacionales contará con más de 300 atletas de Pérez Celedón, quienes buscarán llenar de gloria al cantón y ubicarlo como uno de los mejores en las justas nacionales. Previo a su salida hacia la capital en Sur Noticias y 14 Deportivo, conversamos con algunos de ellos quienes no podían ocultar los deseos de iniciar esta nueva aventura en la máxima competición del país. Bueno, pues sí, la expectativa es demasiado grande, esperamos que todo nos salga excelente, disfrutar, que es lo primordial de todo y esperando que a Pérez le vaya súper bien en estos Juegos Nacionales. Pues sí, la ansiedad está al tope, nosotros cada uno en las distintas pruebas que clasificamos, en los entrenamientos dimos lo máximo para un objetivo que es una medalla en estos Juegos y esperemos que de verdad se dé porque está fuerte el equipo de atletismo y esperemos que se dé este año. No hombre, demasiado contento y muy contento con los entrenamientos que hemos tenido, demasiado fuertes para dar el peso, todo ha sido demasiado duro la disciplina que hemos tenido que tener, pero a verlo todo en estos Juegos Nacionales, muy contento para los Juegos Nacionales, totalmente contento, pero los fogueos que tuvimos y todo nos ha dado muy buena preparación y yo sé que nos va a ir muy bien, si Dios quiere, los Juegos Nacionales pasados, esto nos ha ayudado demasiado. Este, bueno, la verdad me siento muy feliz por participar en esta disciplina y más en más, ¿verdad? Espero dar una buena representación para Pérez y poder dar lo mejor de cada uno de nosotros porque todas tenemos las capacidades para poder lograrlo. Sí, la verdad es una experiencia muy bonita, ya es mi segundo año, pero igual son nuevas compañeras o ya algunas del año pasado, pero de igual manera es una experiencia muy agradable y siento que vamos a ir a representar bien al Cantón. Bueno, yo creo que el tenis de mesa va muy bien este año otra vez, yo voy muy contento, la verdad es que con ganar dos veces consecutivas el premio, de ser el jugador más destacado de los Juegos Nacionales, yo voy con mucha emoción, con mucha alegría por ganar otra vez ese premio. ¿Ciertamente Pérez y León es el rival a vencer en Juegos Nacionales en tenis de mesa? Yo creo que sí, la verdad es que yo siento que Pérez y León ha entrenado demasiado y se han dado los frutos, yo creo que este año sí vamos con todas las de poder ganar, vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para poder lograr esto para el Cantón y para todos nuestros familiares. Emocionadísimo, claro, por la nueva oportunidad que tenemos, somos un proceso nuevo de jóvenes de 16 años más o menos, somos uno de los más jóvenes, pero estamos motivados y por eso hemos entrenado todos estos tiempos, todo este rato hemos estado entrenando fuerte y las expectativas, claro, es tener una medalla para el Cantón, hacer una representación fuerte y llegar a competir y estar al nivel de todos. ¡Gracias!